A prueba Comisión de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Plan Anual de Trabajo, Villahermosa, Tabasco, a 8 de febrero del 2018. Este jueves, la Comisión Ordinaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, aprobó por unanimidad de votos el Plan Anual de Trabajo correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la sexagésima segunda legislatura. Dicho plan de trabajo fue aprobado por los legisladores, Charles Méndez Sánchez, Silvestre Álvarez Ramón, Adrián Hernández Balboa y José Atila Morales Ruiz.